Pero vos vas a ser mi ministro de gobierno, ¿qué te parece? ¿Qué condimentos lleva ese plato? Salsa contra la prensa libre. No quiero ver esos papeluchos porque te fusilo. Pesquisas como zanahorias. Mucho pesquisa. Cuatro por cada ciudadano. Hay muy poco pesquisa en este país. ¿Y cómo haré para sostener tanto pesquisa, excelencia? Sueldo bajo, pero uña libre. Esa es la consigna. ¿Y qué hago si el pueblo se queja? El pueblo se queja al principio, después ya no se queja. Es una lucha del hombre contra el hombre en México. La sátira política siempre ha incomodado al poder. Las caricaturas, las imitaciones, la personificación. En la actualidad se pueden manejar con mayor libertad este tipo de situaciones cómicas. Pero se imaginan ustedes estampas contra el poder en tiempos de dictadura, cuando la censura era popular y la majestad del poder se creía intocable. Hablamos de Don Evaristo Corral y Chancleta, interpretado por el primer actor nacional Ernesto Albán Mosquera. Varias veces censurado por los gobiernos de turno, pero siempre crítico con sus estampas eternas. Esta es su historia. Ernesto Albán Mosquera nació en Ambato un 5 de junio de 1912. Aquí se lo ve de niño cuando las tablas y las estampas ni siquiera pasaban por su mente. Desde muy joven vino a Quito entusiasmado por el teatro y las artes escénicas, hasta que en 1936 personificó a Don Evaristo Corral y Chancleta por primera vez. Su primera estampa se llamó Evaristo y la quincena de mi mujer. El Chagra Albán se consagró como el chulla quiteño más popular del país, con sus estampas que tomaron auge en la década de los 70. ¿Vos me llamas a la calle y usted me pone chelos femeninos? ¿Qué le pasa? Yo soy bien macho, señorita, bien macho. Mi mujer me pega, es otra cosa, ¿no? Pero soy bien macho. Yo no soy ningún Volkswagen. Ernesto Albán, siendo mateño, fue el personaje quiteño de más trascendencia que ha habido en el Ecuador. Precisamente fue en 1970 cuando ganó una diputación por Pichincha. El primer cómico nacional sería diputado. Había mucha expectativa, pero el autogolpe del presidente Velasco Ibarra obligó a la disolución del parlamento. Años más tarde, en esta fotografía, se lo ve alzando las copas y celebrando, junto al dictador Guillermo Rodríguez Lara, aunque suene irónico, así se refería en esas épocas a los miembros del cuerpo diplomático ecuatoriano. Porque generalmente nuestros cónsules son señoritos encominados que han conseguido el puesto por palanqueos, por esbirrismos y por virajes políticos, y no ciudadanos capaces que hagan propaganda de la patria. Por eso le han de haber dicho hoy, ¿verdad? Y es una crítica, como siempre sabe hacer Evaristo, una crítica sana, respetuosa, pero crítica. ¡Otros ladraban! Al escucharlo, parece que la historia no ha cambiado, ¿verdad? Calma muchachos, aquí no viene una bomba, aquí viene bombita. Pero así como a Rodríguez Lara no le importaba, hubo gobiernos que incluso lo llevaron al autoexilio, Zarzosa cuenta un incidente con uno de los ministros de Velasco Ibarra, tuvieron que salir del país. Nosotros en el año 69 tuvimos que salir exiliados voluntariamente. Estuvimos cerca de tres años trabajando en Colombia. Nos fue regular, bien y también fracasamos mucho. Cuando recuerda aquellos momentos, Oscar Guerra lo rememora como si fuera ayer. Entonces llegamos a comprendernos tanto que sabíamos la vida privada de cada uno de nosotros. Yo llegué a saber la vida privada más que cualquiera de los miembros de su familia y más que cualquier amigo que él haya tenido. Esta fotografía fue tomada cuando hacían una presentación en vivo en el Canal 47 de Nueva York. Dice que pocos artistas ecuatorianos han tenido ese privilegio. Y somos también los que trabajamos en televisión estadounidense, el Canal 47, el Canal 41 de Nueva York y trabajamos también en Hollywood. Me trata como si fuera calzoncillo de indio, señor. Silencio, silencio en la noche y a todos estén calma. El músculo duerme, la ambición trabajar. Ernesto Albán inició su carrera en la compañía Moncayo Barahona, posteriormente formó su propio elenco y fundó una compañía que llevó los apellidos de su esposa y el suyo, la compañía Gómez Albán. Era el año de 1932. Fue el primer actor cómico nacional. En la estampa quiteña era bastante difícil trabajar con él, porque improvisaba mucho. ¿Habrá muchos partidos políticos en Ecuador? Ahora no hay más que dos partidos políticos en este país. Los que maman y los que no maman. ¿Quiénes son los que maman? Los que maman, mister, son los que están siempre bajo la teta del presupuesto nacional. Evaristo de corta estatura, con bombín levita y bigote de mariposa, se mostraba como el prototipo de hombre de clase media, repleto de conflictos económicos, sentimentales, lleno de sueños y aspiraciones frustradas. Ernesto se inspiró en Carlos Chaplin. Carlos Chaplin usaba jaqué, bombín, y Ernesto le cambió un poco. Él le puso corbatita de lazo, chaleco. Aunque recibió muchas críticas cuando ganó la diputación, también fue cuestionado cuando su hijo Ernesto Albán Gómez fue nombrado ministro de Educación. El que esté mi hijo en la secretaría no influye en mi persona nada, porque yo respeto al doctor Ernesto Albán Gómez, como catedrático de la universidad, como hoy día un funcionario del Estado, y él respeta a su padre, Ernesto Albán Mosquera, como actor. Pero las tablas para Evaristo no podían ser eternas. A los 72 años de edad, luego de haber padecido un problema coronario que le molestó por algún tiempo, se cayó la voz del teatrero luego de una operación a la que se resistía el artista. Incomprensiblemente quedó de cerebrado, Oscar Guerra recuerda esos días. Irónicamente su problema cardíaco no le llevó a la tumba, sino la operación a la que se resistía. Para los quiteños de corazón su figura y su recuerdo son un ejemplo inolvidable del hombre que de chiste en chiste, de estampa en estampa, nos ponía de frente con la realidad, con una crítica sempiterna. El único que manda soy yo, que tiene la sartén por el mango, y el que ronca mama, y el que saca la cabeza muere. ¿Qué soy yo en el país? ¡El dictador! ¡No, el salvador! Me gusta sentirme dictador, pero que no se dé cuenta el pueblo. Música 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 Música